Guajira 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 Traigo la rumba Traigo el danzo Y también te traigo Mi rica Guajira 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 Quererte Abre Por Una ั forno La Oye, pregúntale a los chamegos de Salsa Patrín Santa Guerra, Santa Guerra eres mi amor Santa Guerra, tú eres mi corazón Santa Guerra, tú eres mi inspiración Santa Guerra, tú eres mi inspiración Santa Guerra, Santa Guerra 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 No sé tú, pero ya Yo me llevo a mi guajira Ay, guajirita de mi vida Y ya me voy ¡Santiagüera! ¡Santiagüera! Estabowás La control de los atribuciónВedores, des ambientes de Entos la control de loskmats, especialmente el 450 veces del chocolate La fuerza del oberoncillo, el del cactoitaire, del rostresro delして El Aparejo, el fuerte del suelo una sola acta acta de la masacre tu una acta muy rápida con los músculos y se detenía que esta acta como la siguiente es una buena vida si se hace una acta de dolor y se alejece la transformación del retrasco en la emoción en las emociones y mentales, con atem y físicas, y las dos son muy efectos para la transformación del sexo. Es importante para hombres, para jóvenes, para mujeres, para mujeres, para mujeres, es muy importante. Es importante decir que es mejor que los dos jóvenes se aprende a mí o a un yogameister, y no solo a los bichos, porque las mujeres no podrían hacer eso durante la menstruación o durante la embarcación, sino que pueden causar la sustentación de la sustentación, eso es extrem importante. Un par de médicos estaban en el curso y decían, por lo que hemos aprendido en la medicina, que lo que estamos haciendo es imposible, porque el hombre tiene una visión de la violencia y también tener control. Para hacer un hecho de nada, para 1918 el entrenamiento o todo. Es justamente cuando en empiezo tenemos entrenamiento, que se alimentice verticalmente antes还是 breaths posteriormente a los c virtuales." La mejor forma, cuando se AfD tiene educación alternativa a la consulta, solo en el retrae enthusiasm smok지만 al principio es más que crema, solo, solo el транrimazio naturalmente con relaciones 모습ales. ¡Suscríbete al canal!